Bienvenidos al video introductorio de plato de arroz de Catholic Relief Services. En esta escena, una directora diosesana habla con una asociada de la parroquia sobre cómo incorporar los materiales a la liturgia. Plato de arroz de CRS, para la cuaresma, para la vida. Tus sacrificios en cuaresma cambian vida. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, Dalia, bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias hoy por venir a la parroquia. Oh, claro, encantada de estar aquí con ustedes. Sí, nos alegra que esté aquí con los materiales de CRS de plato de arroz. Ah, espero que vaya a ser otra cuaresma exitosa. Ojalá, tenemos muchas familias que están muy interesadas este año en el programa. Ah, de veras, muy bien. ¿Y qué les dices? Les digo que CRS es un programa de plato de arroz, es un programa cuaresmal de espiritualidad. Ah, muy bien. Sí, es un programa que utiliza la oración, el ayuno y la limosna para alentar a los católicos en los Estados Unidos a vivir en solidaridad con otras personas del mundo. Y también lo hemos hecho por casi 40 años. Es de verdad, varios años. Sí, cuando le pregunté al párroco si podemos usar el programa de plato de arroz, él se recordó del programa de su niñez. Pero él tuvo una pregunta de cómo incorporar el programa en la misa. Ah, entiendo. Bueno, aquí está tu guía para coordinadores para este año. Sí. Y puedes compartir con él que hay apuntes para homelías. También hay oraciones de intercesión aquí en esta página 16 y en la página 2 y 3, páginas 2 y 3, hay un bendición de los platos de arroz de ceras que puede usar durante la misa y especialmente la misa del miércoles de ceniza. Perfecto. Voy a compartir esa información con el párroco. Muy bien. Y también al final de la carisma, algunas parroquias les gusta hacer, coordinar una procesión especial para entregar las cajitas de plato de arroz como ofrenda al par. Y lo hacen parte de la misa y es muy bonito, Dalia. Sí, es bonito porque todos en la comunidad participan. No, no sabía que esto se hace en otras parroquias y es muy buena idea de traer las cajitas el mismo día. Sí. Y también de esta ofrenda, un 75% de dinero ayuda al trabajo humanitario de CRS a nivel mundial en más de 90 países. Y también un 25% permanece en la arquidiócesis aquí para apoyar a las iniciativas locales que liven el hambre. Sí, aquí en la ciudad hay una dispensa de alimentos que recibe ayuda de plato de arroz. Tal vez podemos invitar al director que pueda hablar después de la misa de cómo le está ayudando el programa. Ah, buena idea, Dalia. Ah, bueno, si necesitas ayuda con esas ideas, déjame saber, pero está muy bien. Gracias, Mari, muchas gracias. De nada, Dalia. Adiós. Adiós. Para más información y para los apuntes para Omelias, visite crsplatodearroz.org. Adiós.